Buenos compañeros, nos encontramos aquí desde la Asamblea Legislativa, en donde hoy descubriremos una faceta más, o quién es Frank Camacho, diputado del Frente Amplio. Don Frank, muchas gracias por atendernos. Empezando para saber un poco de usted, ¿qué significa el Huarco para usted? Bueno, el Huarco significa el lugar donde nací, el lugar por el que he trabajado toda mi vida. Siempre hemos estado identificados con la gestión cultural, hemos estado identificados con la gestión comunal, somos comunalistas 100%, ahí nos hemos ido formando, perteneciendo primero que nada a la Asociación Cultural Amuvis, luego estuvimos en la Fundación de la Asada en San Isidro del Huarco, también pertenecimos a la Asociación de Desarrollo, pasamos por la Municipalidad del Huarco como regidor y también estuvimos en una lucha muy interesante por la Alcaldía del Cantón, en donde perdimos contra el poderío de liberación por solamente 39 votos. En sí, el Huarco es mi hogar, es mi casa, es el lugar en donde me he desarrollado toda mi vida. ¿Qué significa usted haber trabajado tanto tiempo en el festival? Bueno, Amuvis no es solamente festival, Amuvis es una organización que tiene más de 35 años de existencia, que ha desarrollado un trabajo de gestión cultural durante todo este tiempo muy importante, creemos, para la comunidad. Ha sido un trabajo de integración de la comunidad y de conocimiento, además, nos interesa mucho, mucho que la comunidad aprenda viendo, aprenda entreteniéndose y que además no solo aprenda, sino también que sea partícipe de las diferentes formas de arte y de cultura que tenemos en este país. Y eso ha sido lo que ha hecho grande Amuvis durante todo este tiempo, el correlacionarse con la comunidad desde la cultura. Si se puede quedar con un momento especial del festival, ¿con cuál sería y por qué? Bueno, el festival Amuvis lo que nos ha dado han sido muchísimas satisfacciones siempre. Y el momento que uno mejor guarda en la retina después de tantos años es el ver a tantos niños que han participado en el festival, muchos de ellos como público, como audiencia, y que hoy día muchos han sido partícipes de la gesta de este festival Amuvis. Entonces, ahí es cuando uno considera que todo el trabajo que se ha hecho ha valido la pena y es lo que realmente guardamos con muchísimo cariño. ¿Y qué recuerda de su primer festival? Uy, eso hace demasiados años. O sea, estamos hablando de los años 80. Fue un festival pequeñito, fue el animarnos a poner una tarima afuera, construida por nosotros mismos, hecha con madera que los mismos vecinos nos prestaban, ahí en la plaza, iluminada con bombillos prácticamente, con un sonido ridumentario. Y de lo que más recuerdo es que fueron momentos de muchísimo trabajo, porque todo lo hacíamos con nuestras propias manos y eso fue una escuela realmente, porque a partir de ahí fue que el festival Amuvis comenzó a tener forma, la asociación cultural Amuvis comenzó a tener personalidad y comenzamos a sentarnos mejor en el cantón y por supuesto nos proyectamos de una manera directa hacia Cartago, hacia el país en general. ¿Y ahora qué diputado todavía va a seguir ligado al festival o a la asociación? ¿O realmente con su puesta ahora lo va a dejar de lado? Bueno, Amuvis está inherente en mí y en los compañeros que hemos participado durante tantos años. De Amuvis uno no me puede decir, ya no voy a seguir trabajando más. Además, esto de ser diputado es un paso de solamente cuatro años y yo tengo ya más de 35 años de trabajar en Amuvis. Yo espero más bien que la experiencia que podamos recoger por el paso en la Asamblea Legislativa se pueda aportar de una manera más importante, más interesante hacia la organización, pensando en hacerla crecer, pensando en hacer que el pueblo, que la comunidad, que el cantón del Huarco se beneficie aún más con este conocimiento y por supuesto del aporte que la asociación cultural Amuvis le puede dar en los años que están por venir. Bueno, le damos muchas gracias a Frank Camacho, diputado del Frente Amplio, por habernos entendido. Yo soy Francisco Queroz y este fue un aporte para Noticias de la Vida.